El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte entregó balance de movilidad durante este fin de semana, comparendos, accidentes, entre otros detalles, fueron los presentados. 34 comparendos, 22 vehículos inmovilizados. Se nos presentó un accidente en el barrio de Buenos Aires, donde resultaron dos personas lesionadas, un atropello. Y otro accidente en el día de ayer en la vereda del Cretáceo, corregimiento del centro, donde el conductor de una motocicleta, el joven Andrés Mauricio Padilla, de 27 años de edad, al parecer por un microsueño, choca contra un árbol y se ocasiona la muerte. Un accidente que dejó un hogar de luto en el día de hoy, un accidente que de pronto se pudo haber evitado. Ante estos hechos ocurridos, el profesional de tránsito hizo un llamado para que los conductores, especialmente los motociclistas, tengan más prevención a la hora de conducir. Y hacerle el llamado a los conductores de motocicleta en especial, para que respeten las normas de tránsito, no excedan los límites de velocidad y utilicen los elementos de seguridad. El hecho de que vivamos cerca de nuestras casas no quiere decir que no debemos utilizar el casco, con mayor razón, porque un accidente de tránsito puede ocurrir en cualquier sitio, hasta saliendo de nuestro hogar. Podemos tener una caída y lo primero que se va a golpear es nuestra cabeza y es ahí donde vienen las lesiones graves o inclusive la muerte. Entonces un llamado a los conductores nuevamente al respeto a las normas y utilizar los elementos de seguridad. Es importante acatar y cumplir las normas de tránsito, evitando así accidentes mortales en las vías.